Por primera vez, un expresidente de Colombia comparecerá en juicio ante la justicia ordinaria. La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El exmandatario anunció para mañana una reacción al respecto. El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema, Gilberto Villarreal, radicó hoy un escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe, acusándolos de ser el determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en un caso que lo enfrenta con el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre. La Fiscalía acusa a Uribe de haber materializado una estrategia para falsear o colocar en duda versiones que contra él y su hermano Santiago Uribe habían rendido y reiterado los señores Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve Pineda. Sierra y Monsalve, condenados exparamilitares, habían declarado que los hermanos Uribe Vélez presuntamente tenían vínculos con las autodefensas y concretamente con el bloque metro. El doctor Uribe Vélez determinó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que directamente o por interpuesta persona entregara y o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad o la callaren total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas. Según la acusación, Uribe habría pedido que los testigos enlodaran al senador Iván Cepeda acusándolo de orquestar un complot en su contra con paramilitares. Y también habría pedido testimonios para acusar al exfiscal Eduardo Montealegre y al exvicefiscal Jorge Perdomo de confabular en su contra. Entre las pruebas de la Fiscalía en contra de Álvaro Uribe se encuentran testimonios de los ex paramilitares Carlos Enrique Vélez, Juan Guillermo Monsalve y el de su esposa Deyanira Gómez. El vino, se presentó, dijo que él era el abogado del presidente Álvaro Uribe. Y yo, pues, sí señor, dígame. Entonces me dice, no, que para que les colaborara en las cuestiones de lo que le están haciendo a doctor Uribe y eso de manipulación y todo eso, yo nunca los busqué a ellos. Ellos mismos me buscaron a mí y me ofrecieron plata. El llamado a juicio contra Uribe en la administración de Luz Adriana Camargo rompe con la tendencia de la administración de su antecesor, el exfiscal Francisco Barbosa, pues dos de sus exfiscales delegados, Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, pidieron infructuosamente la preclusión o el archivo del caso contra el expresidente. Caso que inició en 2018 en la Corte Suprema de Justicia, que alcanzó a escucharlo en indagatoria cuando era senador y que alcanzó a ordenar una detención domiciliaria en la que Uribe permaneció por dos meses antes de renunciar a su fuero y de que su caso pasara a la Fiscalía. A la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, le correspondió el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y deberá fijar en los próximos días la fecha y hora de la audiencia de formulación de acusación. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Víctimas acreditadas en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe respaldaron la decisión de la Fiscalía de llamarlo a juicio. Con satisfacción, son muchos años de esta lucha que hemos llevado a cabo con los abogados del colectivo José Álvaro Restrepo, con mi equipo jurídico, con muchas otras víctimas que hay en este proceso y ver que al final llega el momento en el cual hay una decisión que consideramos es justa, es muy importante. La formulación de acusación contra Álvaro Uribe por fraude y soborno a testigos rescata a la Fiscalía General de la bancarrota ética en que la dejó Francisco Barbosa, quien construyó pactos de silencio para protegerlo. Después de dos años perdidos en solicitudes de preclusión, buscando precisamente cerrar este proceso como representantes de víctimas, estamos satisfechos con esta gran posición de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de la autora Luz Adriana Camargo. Máxima preocupación por la seguridad de los firmantes es de paz y la lentitud para la implementación del Acuerdo de Paz, expresó hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El alto organismo hizo un llamado a la Justicia Especial de Paz para que imparta justicia con prontitud y seguridad jurídica para las partes. El Consejo de Seguridad de la ONU centra su preocupación en la implementación del acuerdo, especialmente en las garantías de seguridad para quienes le apostaron a la paz. Lamentablemente, de momento, este proceso avanza de manera lenta, lo que ha suscitado críticas de la parte de los signatarios del acuerdo que pertenecen a los antiguos grupos de insurgentes y también las víctimas en el conflicto, el nivel de violencia armada sigue siendo todavía muy elevado. El hecho de que los excombatientes sigan sufriendo ataques e intentos de ataques es algo inaceptable. Se pidió acelerar la implementación. Creo que mensajes muy claros, reconocimiento de avances, pero al mismo tiempo estos llamados a acelerar la implementación, estos llamados a transformar, en hacer llegar los beneficios de la implementación a los territorios, a las comunidades. Estados Unidos reitera que apoya rotundamente la continua aplicación del acuerdo de paz de 2016, el acelerar los esfuerzos para lograr la plena aplicación de este salgo vital para los esfuerzos de Colombia por avanzar hacia obtener la justicia para las víctimas del conflicto, además de la seguridad y la estabilidad. Hicieron un llamado al diálogo entre las partes para superar las diferencias que han surgido con la JEP. En vísperas del dictado de las primeras sentencias restaurativas, es primarcial un diálogo constructivo entre todas las partes interesadas para superar los recientes obstáculos encontrados recientemente en relación con la jurisdicción de la JEP. Colombia anunció que pedirá que los firmantes de paz puedan asistir a la presentación del próximo informe en el Consejo de Seguridad. Los firmantes de paz son esenciales para la sostenibilidad misma del acuerdo. Por este motivo, sometemos a consideración de este consejo, y lo haremos formalmente más adelante, la propuesta de invitar a los firmantes de paz como alta parte contratante del acuerdo de 2016 para participar de manera periódica en estas sesiones. Desde diciembre a marzo, han sido asesinados 11 firmantes del acuerdo de paz. En conmemoración del Día de las Víctimas del Conflicto Armado, cientos de personas salieron a marchar en Bogotá y también en varias ciudades del país, una jornada que se desarrolló en calma. La manifestación convocada por las centrales obreras en la capital del país inició en el Parque Nacional y se extendió por la Carrera Séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Primero, lo primero, reforma la salud. Estamos movilizándonos por las reformas sociales en el marco del Día Nacional de las Víctimas, un país que ha dejado cientos, miles, millones de víctimas a causa de la guerra. Según la Secretaría Distrital de Gobierno, se reportaron 8 mil asistentes a la Plaza de Bolívar, en donde frente a una tarima estuvieron realizando actividades en conmemoración al Día de las Víctimas. Estamos marchando básicamente contra la gran corrupción que viene invadida de este país, que nos está destruyendo desde siempre, hace más de 200 años. Yo salgo porque yo apoyo la reforma, apoyo el cambio, porque la verdad es que llevamos muchos años con los mismos y ya se necesita un cambio realmente. La Policía de Bogotá no reportó alteraciones al orden público en la jornada de manifestaciones. Gracias. 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 Gracias.